Enrique Morones 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 Me invitaron a Los Pinos y de las manos del presidente ese día me dieron la doble nacionalidad. Entonces, yo orgullosamente siempre me he declarado y gracias a Dios, 100% mexicano y orgulloso de ser mexicano. Bueno, ya van dos presidentes. ¿Cuál fue el mensaje principal al presidente Calderón en este quinto premio nacional que le otorga la CNDH? El premio principal es que no queremos ni una muerte más. Queremos reforma ya y que la gente que vive en México o en otros países que ya bajan al norte, en el caso de nuestro querido México, mexicano, no te vayas. Sabemos que es difícil, pero debemos de ser muy orgullosos de ser mexicano y nosotros mismos queremos construir un mejor México. Y con la dirección del presidente Calderón y el esfuerzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc., lo vamos a realizar y lo vamos a hacer. Muchas gracias y enhorabuena Enrique Morones, que además de recibir este quinto premio nacional de derechos humanos por parte de la CNDH, también ha recibido premios internacionales muy notables como el Fond Line de Irlanda. Muchas gracias y que viva México.